Buenas noches, bienvenidos a su mega, hiper, super, mega concurso. ¿Quién dice? ¡No dice nada! Y presentamos a los participantes por estrato alto, descendiente de una gran familia adinerada. Recibamos con un fuerte aplauso, como solo él se lo merece, porque es que presentador que se respete es más lambón con los que tienen plata. Recibamos con una venia y como él solo se lo merece, ¡a Juan Piz! Ya, no lamban. Por estrato medio, descendiente de una familia numerosa y endeudada. Su sueño, salir de plata a crédito y terminar de pagar el gota a gota. Recibamos con un fuerte aplauso, ¡a Chucho! Por estrato bajo, descendiente de una familia, ¿qué digo familia? De un combo, ¿qué digo combo? De un gueto, ¿qué digo gueto? De un parche, ¿qué digo parche? De una pandilla de atracadores. Recibamos con un fuerte aplauso, chiflas, gritos y madrazos, ¡al más güey! Bueno, y nos vamos con la primera palabra del día, con la letra E. Y la palabra es, ¡embalsamar! Juan Piz, ¿para ti qué es embalsamar? Embalsamar es simplemente dar tratamiento a un cadáver para evitar su putefacción. O sea, su mal olor, así como huelen estos otros dos concursantes. Y Chucho, vea este, vea este, ¿qué? Si el cochino fue el más güey. Y el más güey, ¡ay, qué pena! Es que esos frijoles me están desembalzamando. Chucho responde, ¡embalsamar eso es fácil, embalsamar! Eso es pues cuando usted sale con su novia a bailar, y usted pues en salsa, ¡pico! En merengue, ¡abrazo! Y en vals, ¡amar! ¡Más güey! Vamos a ver si te la sabes. ¿Qué es embalsamar? Ah, ¿cómo así que vamos a ver si se la sabe? Si el que sabe sabe, aunque no sepa. Ah, embalsamar, eso es fácil. Eso es cuando tú te vas de ilegal. Tienes dos opciones. Una por el hueco y la otra en balsa al mar. Y vamos con la siguiente pregunta. La palabra es extrañamiento. Juan Piz. Extrañamiento es simplemente algo que te asombra. Como estos dos que me asombran que no saben. ¿Cómo que no sabemos nada? ¿Cómo que no sabemos nada? Dice Chucho, no, ah, si nosotros estamos bien puestos con los piecitos en la tierra, no como usted todo gomelito ahí que, ay, se cree el quico de madre, vea cómo levita, vuela, vuela. Y el más güey, uy, está volando. O sea que lo pegó, lo armó y no lo rotó. Chucho, ¿qué es extrañamiento? ¿Extrañamiento? No vas a ver qué es extrañamiento, pues, pues cuando uno come mucha harina y mucho pan y se va pa'l baño, ¿qué le da? Pues es un extrañamiento el hijo de madre. Más güey, ¿qué es extrañamiento? Ah, eso es cuando uno tiene muchas nenas, ¿sí me entiende? Porque uno es pinta, uno tiene la voz suyo. Y entonces usted llega ya tal, y entonces usted coge a la yurle y dice, usted le dice que la extraña, pero miento. Ah, muy bien, Maswell se la fumó verde. Bien, ¿quién ganará? Solo el público lo sabrá. Nos vemos en el próximo concurso de ¿Quién dice?